Música Buenas Youtube, hoy estamos con un nuevo video, ¿todos bien? Pues yo también Y este video también es de otra cosa muy fácil, ¿vale? Que es una vez hemos descargado el servidor Este video también va a ser muy cortito, nos hemos descargado el servidor, tenemos aquí todas las cosas instaladas Y bueno, pues ese tipo de cosas que nosotros nos hemos descargado desde la web Recordad que siempre intentad mirar las cosas desde la web Y en este caso yo estoy siguiendo el tutorial que yo mismo he creado, ¿vale? Que está aquí Que es video por video, todo muy bien explicadito, unas cuantas líneas, unos cuantos videos para que podamos mirar Las versiones, tal, bueno, este tipo de cosas que siempre se agradecen, ¿no? O supongo yo que vosotros las agradecéis de poder tener un manual muy completo En el cual, bueno, pues todos los problemas haberlo solucionado y tal Y como este mismo manual lo estáis haciendo vosotros mismos Porque me decís, oye, tengo un problema en tal, entonces yo actualizo la web Y ese problema ya estará allí solucionado Bueno, pues en este caso cuando yo he iniciado el servidor Me ha cargado bien, ¿vale? Ya no he tenido ningún problema con el launcher, no he tenido problemas con nada Pero Yo estaba aquí en mi Minecraft Aparte de todo eso voy a entrar en Minecraft y tal Para que veáis el servidor, ¿vale? De que funciona perfectamente, que no es que se esté timando Que no es ningún tipo de... Tengo que cambiar mi modo de usuario Porque este no es el mío Ah, vale, sí, así mismo Simplemente, bueno, pues en este caso os quiero mostrar un error de GrowManager, ¿vale? Que es el plugin que normal utilizamos para los permisos Yo siempre os recomiendo que os miréis algún vídeo de GrowManager Para saber cómo funciona y todo ese tipo de cosas Pero bueno, yo ya sé de que, bueno, muchos usuarios pues no lo miráis o esas cosas, bueno Pero luego no os podéis quejar, ¿no? Como digo yo Utilizáis un comando No tienes permiso para ejecutar este comando ¿Qué sucede? Ah, MisteriSing me dijo que hay que utilizar ManuADD Mi nombre ¿Vale? Y poner Dios Ops Os puede salir eso ¿Vale? Que utilicéis ManuApp O os puede salir un error tan simple en la consola Como una línea así de color rojo Como esta aquí que estamos viendo, ¿vale? Os puede salir también eso Bueno, siendo lo que sea O sea, mientras os dé un error cualquiera Es tan simple como apagamos el servidor O lo reseteamos cuando lo hayamos hecho Bueno, esto ya os lo he dejado a vosotros Yo en este caso lo voy a apagar Cierro aquí Minimizo aquí Nos venimos a servidor Ya lo tengo abierto Plugins Y donde pone Ground Manager Nos vamos a tener que descargar Un archivo Que está precisamente en el tutorial puesto ¿Vale? Está por aquí más abajo En un link Pues ahí hay un archivo Que es este de aquí Este archivo Simplemente tenemos que Traerlo aquí ¿Vale? Eliminamos todos los archivos De la parte superior Lo suprimimos Y le damos a extraer aquí Uy Que extraño ¿Vale? Me ha fallado Como este archivo todavía no lo he subido Lo voy a Lo voy a Modificar ¿Vale? Para que lo podáis hacerlo así Pero en este caso Bueno, a mí no me ha dejado ¿Vale? Por Porque no Bueno, pero mejor Así podemos eliminar toda la carpeta Traemos el archivo Al servidor Le damos a extraer aquí Se nos ha extraído Aquí está el room manager Con sus carpetitas y sus cosas Todo perfecto Le damos al launcher Y ahora sí que debería funcionar Mientras voy a ir abriendo Minecraft Voy a irme a actualizar Vale, ahora sí mismo están apagados El servidor carga Se encienden Todo correcto Abro Y ¡Tachán! Forastero Ya funciona Bien, vamos a probar GM1 GM2 Funciona perfectamente GM1 funciona perfectamente Manual ADD Me he puesto una ADD más Y si Dios Funciona perfectamente Si hablo por el chat Funciona todo perfecto Ciudadanos No Hablo por el chat Funciona todo perfecto Para que veáis que todo funciona perfectamente Y es tan simple como esto Descargarnos el archivo Porque puede ser Que en el que nos hayamos descargado Por la descompresión Porque ha estado mucho tiempo Subido en un servidor O lo que sea Pues se acabe Antiguando Porque el archivo de Grumman Se tiene que ir actualizando Si no se va actualizando Cada cierto tiempo Pues tiene ese pequeño defecto De que llega un momento Que se estropea Y ya está Simplemente con descargarnos Otra vez ese archivo Insalarnoslo en el servidor Ya funciona perfectamente Bueno, espero que os haya servido El tutorial Muchas gracias por ver el vídeo Yo realmente Pues he visto los problemas Que tenéis vosotros He dicho Bueno, pues voy a hacer un vídeo especial Para solucionar este tipo de problemas Y espero que Os funcione perfectamente Como os digo Siempre Aunque vosotros Miréis los vídeos en Youtube Porque es más simple Y tal Siempre está Mejor mirarlos en la web Ya que Bueno Ya no digo los vídeos en la web Sino Mirar la web Tal Para ir instalando las cosas Y este tipo de cosas No sé si este vídeo Lo veréis ya Cuando estéis viendo el tutorial O lo veréis en Youtube Y pues tendréis que ir a la web Para ir descargando esas cosas Bueno, simplemente Muchas gracias por haber visto el vídeo Como veis Vídeo muy cortito De 5 minutos Nada del otro mundo Y quería recordaros De que la web La ha ido cambiando Que ahora Desde la misma descripción del vídeo Os podéis descargar un app Para seguirme En las redes sociales Y este tipo de cosas Si os da palo Tener que meterlo en las redes sociales A buscarme Y ya está Muchas gracias por haberme visto Like, suscribiros Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Y como es natural En todos los finales De los vídeos Pues viene este trocito En el cual Bueno, pues es molesto Pero dura muy poquito Y bueno, quería presentaros la web ¿Vale? Que tenéis el link en la descripción Con Home Tejacas Minecraft Con todo eso Que vosotros necesitáis Y bueno Un poquito de todo ¿Vale? Aquí tenéis las redes sociales Me gusta Compartir Seguir Youtube Compartir Me gusta Y añadir los círculos Tenéis un poquito de todo Aquí tenéis un partner Para FLI Por si vosotros También utilizáis los links Y tal Pues a partir de Clicar en este link Vais a ganar un 20% más Gracias a este partner Y si queréis contratar un host Bueno, pues que hay muchos hosts Pero si en especial Os interesa el que yo utilizo Que es Berry Games Pues aquí tenéis Un 10% De descuento Una vez que vais a comprar El número de oferta Es el 2482 No 24 Lo hacemos copiar Seleccionamos la oferta El producto Lo miramos Lo comprobamos Tal, tal, tal Que lo queramos Como nosotros Nos interesa Y en esta sección De aquí Promoción 2482 Y añadimos Dos ceros Delante Le damos a calcular Y nos sale Un descuento del 10% Que recordad Que al año Todo esto Nos saldría A un 60% De descuento En total Pagaríamos unos Dos euros Por cada dos años Dos euros al mes Por cada dos años Que contratásemos Así que bueno gente Ahora sí que sí Nos despedimos Y os dejo ya con el final del vídeo Muchas gracias por haberme visto ¡Audios! Y os dejo ya con el final del vídeo Y os dejo ya con el final del vídeo Y os dejo ya con el final del vídeo